¿Alguna vez se han preguntado cuántas cosas en la vida perdemos por miedo a perder? Hoy en día tenemos que atrevernos más y pensar lo menos. Una de las mayores barreras que nos encontramos para poder vivir en plenitud, logrando cuanto sueño, meta o propósito se nos ponga enfrente, son los miedos. En algún momento de nuestra vida perdimos la noción de que el darle poder o no a esos miedos está en nuestras manos. Para que puedas vencerlos te contaré 5 formas muy sencillas que bastará con que las tengas presentes en tu día a día para dejar estos miedos atrás. 1. Reemplaza tus pensamientos negativos con positivos que nos permitan tomar acción. Una actitud positiva siempre te ayudará a pensar con mayor claridad y optimismo. El hecho de quedarte sentado dejando las oportunidades pasar también retroalimenta una negatividad que te hace recibir más lejanos tus deseos y metas. 2. Hay que asociar el término fracaso con oportunidad. Desde pequeños nos enseñan o nos programan para creer que fracasar o equivocarse es algo sumamente negativo. En los fracasos hay grandes oportunidades para aprender, que existen más caminos posibles y mejorar a través de ellos. Si eres consciente de este aprendizaje vital, tu vida dará un vuelco enormemente positivo. Muchos de los mejores seres humanos que conocemos llegaron al éxito gracias a la metodología de prueba y error. 3. Ten paciencia y construye a pequeños pasos. No pretendas terminar con el miedo de tajo. Mediante pequeñas acciones hay que ir saliendo de nuestra zona de confort. 4. Ve realizando acciones poco a poco. Por ejemplo, si te da miedo hablar en público o conversar con alguien, puede que sea que te sientas inseguro a la hora de qué pensarán los demás. Puedes ir adquiriendo el hábito de decir hola varias veces y las siguientes ir usando opciones más amplias, así poco a poco y tomándotelo como un juego, sin presiones y de forma sana irás superándolo. 4. Vive aquí y ahora. Esto nos permite enfocarnos en lo que deseamos y empezar a actuar en consecuencia, comenzando un camino real que nos conducirá hacia el éxito personal. De nada serviría vivir soñando si no despertamos en algún momento para tomar acción. 5. El último consejo es que para superar tus miedos, debes tomar la responsabilidad y compromiso de redefinirte a ti mismo y tu vida. Será necesario que estés convencido de las metas que tienes y que estás dispuesto a hacer por ellas. Nadie lo va a hacer por ti y nadie va a saber mejor que tú lo que necesitas para lograrlo. Por último, nunca dejes de creer en ti, en la capacidad que tienes para lograr y materializar cualquier sueño que cruce tu mente. Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande.